Buen día para todos, reciban un cordial saludo del grupo académico Viva Lausaca. El día de hoy haremos un análisis de lo que falta por el ver de la apelación al amparo provisional otorgado con relación a la participación o no del Partido Prosperidad Ciudadana. Trataré de ser breve y explicar en forma sencilla el mismo. Nos hemos enterado del desistimiento presentado por el Partido Prosperidad Ciudadana, por lo cual solo queda pendiente resolver la apelación interpuesta por el señor Carlos Pineda y otro candidato. Al presentar su desistimiento, el Partido Prosperidad Ciudadana quiere decir que ya no le interesa que se revoque el amparo provisional otorgado. Es difícil predecir el resultado, pero si la CC no revoca el amparo provisional, el Partido Prosperidad Ciudadana queda fuera de la contienda por el tiempo que falta para las elecciones. Es imposible esperar más para imprimir las papeletas. Como pueblo observador, esperemos que la resolución de la CC sea pegada a derecho, ya que esta es la máxima corte con relación a la materia constitucional en Guatemala. Esto va a determinar muchas cosas en las elecciones del 25 de junio. Seremos respetuosos de lo que viene y esperemos que la resolución deje satisfecho al pueblo de Guatemala. ¡Feliz día y que viva la USA!